Amigos y amigas, gracias y enhorabuena por haber hecho click y por estar ahora viendo este vídeo. Como me gusta decir la frase, un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Y tu decisión de hacer click y estar viendo ahora este vídeo va a cambiar tu vida como deportista, como persona activa o como persona que quiere empezar a ser activa, a entrenar, para mejorar su rendimiento deportivo, su calidad de vida, su salud, su bienestar en general. Así que gracias y enhorabuena. Pero tengo que empezar de una manera fuerte y contundente y un poquito dura. Escucha, a tu cerebro no le interesa que tú progreses. No quiere que tú progreses. Espera, déjame que te lo explique. Cerebro y mente están unidas, pero son dos cosas distintas. Y a tu cerebro, como viene haciendo por millones de años de evolución, quiere sobrevivir. No le importa que tú progreses, que te esfuerces por alcanzar tus metas. Tu cerebro no sabe lo que es un triatlón, un Ironman. Quiero ser un Ironman. Eso es tu mente, tu sueño, tu anhelo. Pero tu cerebro no entiende eso y no le importa, no le importa que seas feliz. A tu cerebro le importa una cosa, que es sobrevivir, como lo hizo ayer y antes de ayer y así durante millones de años. ¿Y qué tiene que hacer para sobrevivir? ¡Nada! Mantenerse quieto, ahorrar energía, glucosa y oxígeno y estarse tranquilito sin hacer nada. Que tú tienes el sueño, el anhelo de voy a correr el maratón de Nueva York, que quiero hacer un Ironman, que quiero hacer un triatlón, que quiero hacer una carrera de 5K del pueblo. Eso es esfuerzo, eso es estrés, eso es recursos energéticos para el cuerpo y no para el cerebro. Y tu cerebro no quiere. Lo siento, que sea así duro y contundente, pero a tu cerebro no le importa tu sueño, no le importa tu progreso. A ver, no voy a ser tan catastrofista. Como te dije, cerebro y mente no son lo mismo y esa es la buena noticia. Y tú eres la mente, digamos. Tú puedes o podríamos, con estrategias, controlar con la mente el cerebro. A ver, mira. El cerebro y la mente funcionan como un PC, como un ordenador. El cerebro es el hardware, las neuronas, ¿sí? Se puede tocar, es materia y la mente son tus pensamientos. Es energía. Ahí está el sueño, ese anhelo, ese sentimiento que tú tienes por querer hacer algo. Eso son tus pensamientos, esa es la mente. Y la mente, lo ideal sería que aprendamos a controlarla y hay muchas herramientas y estrategias para hacerlo bien. Y con la mente, gobernar el cerebro. Esa es la clave del progreso deportivo, de poder aumentar tu rendimiento. Hay un experimento que me encanta, que se puede ver muy bien cómo funciona nuestra cabeza. Cabeza, unión de cerebro y mente, ¿vale? Y es este. No sé si lo conoces, ¿sí? Este contraste de colores, oscuro, claro. Pero, vale. Si lo conoces, bien, da igual, porque luego te voy a explicar algo que seguramente no te lo explicaron así. Y si no lo conoces, genial, porque vas a aprender algo muy fuerte. Y es cómo funciona cerebro y mente. Lo dejamos para después y vamos a resolver este misterio, este experimento. Pausa, que empecé a lo loco y me presenté. Soy Julian Treiner y te doy la bienvenida a mi web. Y digo a mi web porque, bueno, este vídeo a lo mejor lo estás viendo en mis redes sociales porque lo voy a compartir en YouTube, en Instagram, en Facebook. Pero la idea de este vídeo, primeramente, se va a ver en mi web por el lanzamiento de mi web. Así que, si lo estás viendo en otro lado que no sea la web, vete a www.juliantrainer.com y ahí lo vas a poder ver también insertado. ¿Por qué te mando la web? Porque ahí estoy regalando un e-book, e-book de regalo por lanzamiento de la web. El e-book es sobre Mindfulness, pero de forma activa. Mindfulness, meditación, que está recontraestudiado, cientos de miles de estudios, demostrando sus beneficios para el cerebro, la mente y el cuerpo. Y imagínate ahora poder adaptarlo y hacerlo de manera activa. Mientras estás entrenando, no tienes que sacar tiempo extra para hacer meditación, que yo sé que mucha gente no tiene tiempo. Lo vas a hacer mientras estás entrenando. Dos en uno, increíble ventaja. De hecho, bueno, todo el método este al que siempre vengo hablando de entrenamiento mental activo, son muchas herramientas. El Mindfulness es una y en total son diez. Todas para hacer de manera activa, mientras estás entrenando o estás haciendo algo activamente. Y es dos en uno, ganas mucho tiempo y aumentas mucho tu rendimiento. Y es espectacular, porque ya lo probé y funciona todo. Porque cuando uno habla del nuevo método que inventé, parece un poco el chamanismo, ¿no? Un poco magia. No. He utilizado herramientas que funcionan, que están contrastadas científicamente, estudiadas y que funcionan, y las he adaptado para hacerlas de forma activa. Por ejemplo, esto que te digo, la primera herramienta que es el Mindfulness. Recontraestudiado que funciona, para hacerlo de manera activa. Así son todas las demás. Poco a poco lo voy a ir contando, ¿vale? Por cierto, el nombre del método lo vas a descubrir cuando leas el e-book que está ahí, pero ya lo pedí antes y lo vuelvo a repetir. Porfa, no lo hagas público todavía, porque voy a hacer un lanzamiento luego, con un vídeo especial, desvelando cómo se llama este nuevo método de entrenamiento mental activo. Por el momento es para ti, ¿sí? Léelo y, porfa. Estoy muy feliz, realmente, de poder lanzar esto, porque sé que voy a transformar vidas. Este método va a transformar vidas de deportistas, de gente activa, y en general. Sé que es muy arriesgado, muy ambicioso decir esto, pero ya lo he comprobado y funciona, porque el objetivo principal, o casi uno de los principales del método, es que puedas entenderte y conocer tus emociones, poder gestionar y modular tus emociones. No digo controlar, porque las emociones no se pueden controlar, pero sí las puedes gestionar y modular. Y esto es algo muy importante para deportistas, porque de esto depende, escucha, deportistas, si te ha pasado, gente que en una competición no rinde como debería, con todo lo que ha entrenado y después no rinde. Gente que abandona o se retira en una competición, he visto muchísimos, y me ha pasado con alumnos míos, con entrenados míos, y también por eso lanzo este método, lo fui creando poco a poco, porque la mayoría de los abandonos en carrera, cuando uno decide retirarse, es por temas mentales más que físicos. Si lo estudias y lo ves, la gente no se retira porque se acalambró, se retira porque decidió por algo que se le pasó por la cabeza, que no quería seguir, que no estaba motivado, que no era del día, o lo que sea. Y son temas mentales. Y eso es muy entrenable, es muy entrenable, y es lo que yo te voy a ir trayendo poco a poco. A ver, el método más adelante, voy a sacar un curso para que lo puedas hacer, pero no estoy vendiendo a lo loco, ¿vale? En esta web y en mis redes sociales voy a ir compartiendo gratuitamente, libremente, info importante para ir aplicando estas cosas. Si haces el curso luego, genial, te vas a enterar de todo de primera mano, si no, bueno, iré compartiendo cosas, ¿vale? Abiertamente, porque hay mucho, hay mucho material muy potente, y esto se tiene que difundir. Como lo pongo por aquí por la web, si estás en la web lo habrás leído, es que es una locura seguir así. Entrenamos muchísimo el cuerpo, o mucho, o algo, pero siempre es entrenar el cuerpo. Ir a hacer series de potencia, de velocidad, series encuesta, cambios de ritmo, la natación, las pesas, todo es al cuerpo, al plano físico, y la mente, bien, gracias, ahí queda lo que se pueda. Y es una locura lo que te decía antes, los abandonos en carreras, en competiciones, o no seguir o no progresar, la mayoría de las veces es por tema mental, no físico. Hay que entrenar las dos, hay que entrenar las dos, cuerpo, mente, hay que entrenar los dos para progresar, aquí no hay magia. Pero, préstale atención, siempre es el cuerpo, el cuerpo, el físico, el físico, la fisiología, y la mente, ahí queda abandonada. Lo más importante en una competición y en un entrenamiento es no dejar sin supervisar tus pensamientos, lo que te está pasando. No prestarle atención a lo que te está pasando, a lo que estás sintiendo. Eso puede ser determinante. De ahí vienen los disparadores de no puedo más, me retiro, hoy no es mi día, hoy qué malas sensaciones tengo. Es todo mental, es todo mental. Puede ser que a lo mejor tengas una contractura en la pierna, el tendón un poquito inflamado y te está dando una señal, pero vuelvo a repetir esto que es tan importante, la mayoría de las veces es mental, por no prestarle atención a lo que te está pasando y a lo que estás sintiendo. Y vamos a resolver este experimento, el juego este del contraste de colores, para que veas cómo funciona, cómo funcionamos las personas, nuestro cerebro, cerebro-mente, cómo es esta relación y por qué los deportistas profesionales, los de élite, los triatletas, los runners, los futbolistas de primera división y cada vez más hacen trabajo mental, hacen trabajo mental. Ellos están obligados para poder rendir. El que quiere rendir más, no te digo ganar un Ironman, pero mejorar tu marca, estás obligado a hacer un trabajo mental. Ahora, había gente que me preguntaba, me decía, pero Julián, ¿esto es para principiantes? Le digo, claro que sí. La frase de el lunes empiezo es mental, es falta de motivación, que con un par de estrategias mentales, herramientas que te voy a dar, lo vas a poder superar para salir del sofá. Piensa, lo que dijimos antes, el cerebro quiere sobrevivir, no quiere que avances, que progreses. ¿Qué tienta más? Sofá, mantita, peli, palomitas, Netflix o cambiarte y tener que salir a entrenar. ¿Ves? Ahí está cómo funciona el cerebro y la mente. Corto porque si no me extiendo, podría estar hablando aquí horas. Vamos a resolver el experimento este, el juego visual de estos dos que son como dos azulejos, ¿no? Que están puestos un poquito así. Estás viendo uno más oscuro, uno más claro. Visualmente, te pregunto, ¿tienen la misma forma? Ah, ¿lo ves? ¿lo miras? Sí, ¿tienen la misma forma? Bien. ¿Tienen el mismo tamaño? ¿O hay un tema de contrastes que te distrae? Míralo. ¿Sólo al tamaño? Sí, tienen el mismo tamaño. Tienen algo más en común que no lo puedes ver, no lo vas a ver y el de arriba y el de abajo son del mismo color. Son del mismo color gris. Espera. El de abajo, ¿sí? Que se ve blanco, tiene un borde un poquito más luminoso, que es como que le está pegando la luz y tú lo... Eso es blanco, ¿sí? Eso es más clarito. Pero esa luz te hace ver toda la parte de abajo blanca y la parte de abajo es exactamente igual a la parte de arriba. ¿Lo ves? No, no lo ves. Tu cerebro no lo ve. Pero mira, ¡ostra! ¿A que sí? Es lo mismo, solo le puse esa franja gris del mismo color para que lo veas. Se lo quito, ¡pum! Son distintos. Se lo pongo, ¡pum! Son iguales. ¿A que sí? ¿A que no lo ves? Tu cerebro no lo ve. Mira, te voy a dejar este que lo ves distinto. Tu cerebro no puede verlo, pero tu mente ya sabe que son iguales. Tú lo sabes que son iguales. Si en este momento donde estás tú con el móvil o donde sea en una habitación con el portátil entra alguien, tu pareja, tu madre, tu hijo, lo que sea y ve este gráfico y yo pregunto ¿son iguales? ¿son del mismo color? Tú vas a decir que sí porque ya lo sabes pero la otra persona te va a mirar y te va a decir ¡este está drogado! ¿Qué está pasando? Si son distintos, unos oscuros, unos claros. Esto es para que veas el poder de la mente. El cerebro acepta lo que la mente cree. El cerebro va a aceptar lo que tu mente cree. Tú sabes que son del mismo color aunque no lo ves. Entonces el cerebro se calma. No lo ve, no lo ve, no puede por funciones que tiene evolutivas pero le va a ser caso a la mente. Y esto tiene relación directa con el rendimiento deportivo. Se llama anticipación. El cerebro ve algo, da su determinación porque quiere hacer las cosas rápido para ahorrar energía y se acabó. Por eso no puede verlo. En deporte pasa lo mismo. Imagínate que tú estás entrenando con tu grupo de amigos, tu grupeta en bicicleta en un pelotoncillo o vas corriendo con un grupo de amigos y ves, ves un poquito ahí en el horizonte que viene una cuesta, que viene un repecho en bicicleta y un repecho o corriendo o en el deporte que estés haciendo pero hay algo que te va a costar. Tú sabes que hay gente, por lo menos a mí me pasa en mi grupo, que sube mejor que yo. Yo lo veo de lejos, mi cerebro lo ve de lejos y anticipa, pum, me voy a quedar. Ya lo vio, ya lo determinó. Me voy a quedar porque hay gente que sube mejor que yo. ¿Qué pasa cuando llegas al repecho? Que te quedas porque el cerebro ya lo determinó, ya dio la orden y si no sos consciente con tu mente de lo que estás pensando es que te vas a quedar porque ya está todo tu cuerpo preparado para quedarse porque es lo de siempre, la evolución, evolutivamente, pero cuando te pones a pensar y ves con tu mente como los colores que son distintos y la mente manda sobre el cerebro en entrenamiento, en rendimiento, también pasa y te lo confirmo porque yo lo he hecho. Todo lo que te estoy diciendo estas herramientas las he aplicado como conejillo de indias conmigo, como ratita de laboratorio y me ha salido todo. Estuve haciendo mis mejores marcas personales subiendo una montaña que nunca había podido bajar mi tiempo y lo bajé en 3 minutos de hace muchos años cuando era más joven y estaba más fuerte y es por estar atento a los sentimientos, a las emociones, a lo que estás pensando en ese momento. Bueno, me estoy liando demasiado, esto es muy grande, es muy apasionante lo que dije, voy a ir compartiendo más contenido, más vídeos de este estilo, un poco más prácticos, más concretos en YouTube, en mis redes sociales y por supuesto en info aquí en mi página web. Bueno amigos, para ir terminando, a ver, voy a dejar en claro que con este método lo que voy a hacer es que te voy a decir o te voy a ayudar a que sepas lo que tienes que pensar mientras entrenas. No te voy a decir qué es lo que tienes que hacer de entrenamiento, series, bicicleta, pasadas, natación, esta técnica. Puedes seguir entrenando con tu entrenador, con tu club, con tu equipo, con tus amigos, con alguien que sabe y te aconseja. Puedes buscar planes en internet, que no lo recomiendo, entrenamientos estándar de internet, no, mejor con un entrenador. Pero yo no te voy a decir qué es lo que tienes que hacer fisiológicamente, puedo ir dando consejos, pero lo que sí voy a hacer es decirte lo que tienes que pensar o darte las herramientas para que sepas lo que te conviene pensar en cada momento. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un entrenamiento de series de pasadas en una pista de atletismo, por poner un ejemplo, puede ser cualquiera, en piscina, en bicicleta, corriendo, montaña, lo que sea, tocan hacer, por ejemplo, seis series de 800 metros. Vas, te pones corriendo, tu serie, velocidad, ¿en qué estás pensando mientras lo estás haciendo? ¿En qué estás pensando mientras haces series en la piscina? O fondo en bicicleta, o fondo corriendo, o andando, o en lo que estés entrenando, ¿en qué estás pensando? Seguramente, en nada en particular, lo que fluya en el momento. Y lo que pienses va a influir directamente en el resultado, casi que lo podría determinar. Lo que te dije antes de retirarse en una carrera o no, viene de acá. Lo que pienses en un entrenamiento mientras estás entrenando va a casi determinar el resultado. No te digo determinar, pero va a influir mucho en una medida muy grande. Por eso, el objetivo de este método que voy a compartir es ayudarte a que sepas qué te conviene pensar para cambiar las emociones y hacer así un mix, un batido de las emociones y los sentimientos que más te convienen. Por eso digo que el método tiene dos finalidades. Aumentar tu rendimiento y disfrutar más de lo que haces. Ser consciente de lo que estás haciendo y poder disfrutarlo más. Y es simple, si lo disfrutas más vas a rendir más. Y ahora sí me despido pero dejo un anticipo que voy a hacer un pre-lanzamiento del curso con el método. Pre-lanzamiento no va a ser global, va a ser solo cinco plazas y por qué digo solo cinco, seis, siete quizás, no más, porque va a ser en vivo y en directo de uno a uno con una persona. por Zoom van a ser entre 11, 12, 13, 14 sesiones de uno a uno y será una o dos por semana. Por eso no puedo meter a muchísima gente porque no voy a poder hacerlo. Cinco, seis personas y nos vamos organizando, hablando por teléfono, por WhatsApp con esas personas y lo vamos a hacer. Le voy a dar el método completo y ya luego haré el lanzamiento en vídeos grabados para todo el mundo. Gente, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Espero esto te guste. Vete a buscar el ebook, léelo y empieza a ponerlo en práctica que es la primera herramienta del método y después vienen todas las otras. Gracias, peoples. Seguimos atentos, seguimos en contacto, seguimos entrenando. Hasta luego.